Viendo el avance de la obra de la ampliación del salón, que ya está techado y que próximamente estaremos inaugurando si los quiere. Muy entusiasmados con lo que se está ejecutando, con el apoyo del gobernador y seguramente con la sorpresa y los anuncios que va a ser para el aniversario de un pueblo. Es muy deseado este salón, nosotros somos el único centro de jubilado acá en Junín de los Andes. Hasta ahora no hay otro, ya pasaron muchas personas acá, muchos recuerdos. Sé de la importancia, lo emblemática que es esta obra para poder fortalecer todo el cariño y el afecto. Y de esto ustedes son un ejemplo y vos habías planteado que necesitaban esto y que no tenían los recursos económicos y lo necesitaban porque se les estaba haciendo chicos. Para los oficios, para los encuentros, para jugar a las cartas, para compartir té y también para disfrutar bailando y escuchando. Porque el salón tiene para 70 personas. Gracias. 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 Gracias.